Padres y madres de las víctimas que fallecieron en el incendio de la guardería ABC colocaron un antimonumento con el número de infantes fallecidos y las letras que llevaba el nombre de la estancia infantil aquí en Hermosillo, lugar pues donde ocurrió esta tragedia infantil más grande de la historia de México, la más grave pues, aseguran que es un señalamiento a las autoridades judiciales y a la sociedad en general de que la justicia no ha llegado a este caso. Estamos en cuenta regresiva para esta conmemoración, este aniversario luctuoso número 15, 15 ya y este es un recordatorio de eso, de que han pasado casi ya 15 años y no hay justicia en este caso. Saludo con mucho gusto a Patricia Franco, Patricia Duarte, integrante del Movimiento 5 de Junio. Muy buenos días, Pati, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Buenos días, Karina, buenos días a tu auditorio. Gracias, Patricia Duarte Franco, es mamá de Andrés Alonso, niño que falleció en el incendio de la guardería ABC. Cuéntenos, el pasado domingo pues inició esta cuenta regresiva, colocan este antimonumento y está ahí en la Plaza Emiliana de Sube el Día. Es un recordatorio, Pati. Sí, Karina, como bien lo mencionas, a un mes de que se cumplan los 15 años, es un recordatorio que le hacemos al Estado mexicano, que le falló a la niñez de México, le falló a las madres y padres trabajadores, y le sigue fallando a nuestros hijos e hijas que a 15 años no tienen justicia. Nos recuerda que fueron 25 niñas, 24 niños, que la corrupción, el tráfico de influencias, le arrebataron la vida a un total de 49 infantes. Que le recuerde bien que fueron 49, decenas de adolescentes con diferentes grados de afectación. Porque es importante señalar la cantidad de niñas, de niños, porque a la fecha, Karina, todavía hay gente que se confunde con la cantidad. Y como bien lo dijiste, este es el crimen más grave en la historia de México, y me atrevo a decirlo, en el mundo, en cuestión de niñas y niños cuidados por el Estado mexicano. En estancias infantiles, ¿verdad? En estancias infantiles, así es. Entonces, para nosotros es importante manejar la memoria, que Hermosillo, que Sonora, que México no olvide, pero sobre todo, que el Estado mexicano tenga claro que sigue en deuda con nuestras hijas e hijos. Y bueno, como cada 5 de junio hay un programa de actividades, iniciamos y se da a conocer este programa con anticipación. ¿Están listos ya para las actividades del próximo aniversario? ¿Habrá algo especial, Pati, con esos 15 años? Que yo ayer que daba la nota, decía, wow, 15 años. A lo mejor uno, pues desde esta trinchera, digo, parece que pasó rápido, pero no, han pasado muchísimas cosas. Son 15 años, no son 3, no son 4, son 15 años. Y decimos, pues le sigue debiendo el Estado a los papás, a los niños. Hoy, los que eran niños ya no son niños, son jóvenes, ¿no? Había niños que tenían 3 años, sí, 2 años y medio, 3 años. O sea, ya tienen los 18, los 17 algunos, 16 más o menos, Pati. Hay adolescentes que ya están por cumplir los 19, uno de los que fallecieron, niños, bueno, adolescentes que sobrevivieron, están por cumplir los 19. Los 19. Algunos los 18, yo creo, ¿verdad? También ahí cumplieron recientemente los 18. Sí, mi hijo tendría 18 años. 18 años. Y qué doloroso debe ser pensar, ¿no? Cómo estaría a esta edad, Pati, debe ser algo tristísimo para usted y para todas las familias. Y bueno, estaremos acompañándoles. ¿De qué manera y en qué actividades, Pati, este 5 de junio? Bueno, ahorita lo que les puedo compartir es lo de la marcha. Como siempre se ha manejado en estos 15 años, la marcha no se mueve. Es el miércoles 5 de junio. Salimos en punto de las 6 de la tarde de lo que fue la guardería de C para culminar en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora. Es lo que tenemos ya claro. Definido. Estamos viendo detalles de otras actividades que en su momento se las daremos a conocer. Y pues hacerle un llamado a Hermosillo, a toda la ciudadanía que pueda estar aquí con nosotros, a que recuerde que esta lucha no es nada más por justicia para nuestras hijas e hijos. Es una lucha también para garantizar que no vuelva a pasar una tragedia similar en todo el país. Estamos con la firme convicción de que tenemos que lograr garantías de no repetición, el ADC nunca más. Y en eso seguimos trabajando. Tal vez no lo vamos a conocer, pero en estos 15 años que para lo mejor algunas personas han sido muy rápido, para nosotros han sido años de lucha para garantizar el ADC nunca más. Y si preguntan por qué marchamos a 15 años, es por eso. Es permanecer la memoria de nuestras hijas e hijos, pero también la exigencia de que las estancias infantiles en México no están seguras. Las niñas y niños, usuarios de estancias infantiles en todo el país están en riesgo. Las cosas puede ser que hayan mejorado un poco, sin embargo, no está de todos bien. Y tenemos que seguir empujando la ley 5 de junio en el estado. Aquí en Sonora hemos avanzado un poco, hay que decirlo. Lo bueno también se dice, y el gobierno del estado, estamos trabajando en conjunto con ellos y con protección civil para que las estancias infantiles sean monitoreadas. Pero esto se tiene que replicar en todo el país. Sí, con protección civil, perdón, ya habíamos hablado de esto a través, con la coordinación de protección civil y expertos en el tema de estancias infantiles, no cualquiera de los inspectores, sino especializados. Ya habíamos platicado de esto hace entrevistas atrás. Y, Pati, pues me llama mucho la atención porque va a ser de más que 15 años, una fecha luctuosa muy importante por el número de años, se atraviesa el periodo electoral también, que, bueno, el 2 de junio es la votación, esta jornada electoral histórica. Tres días después estará haciendo esta marcha. Y, bueno, así como veíamos las filas llenas en el sur de este fin de semana por el tema de la fiesta ganadera, yo espero que también la gente vaya y se sume y se solidarice porque hay gente que nos han dicho, ¿por qué marchan todavía? Y si ya les hubieran dado justicia o tuvieran justicia en el caso, ¿marcharían todavía? Yo creo que sí. No sé ustedes, Pati, que nos podrían compartir. Sí, Karina, bien lo dices. Entonces, cuando la justicia llegue, seguiremos marchando, seguiremos haciendo algún acto de memoria, porque no debemos de olvidar lo que pasó el 5 de junio del 2009, porque si la ciudadanía olvida, el Estado mexicano vuelve a cometer los errores, ya sea por irresponsabilidad, desconocimiento o con dolo. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de que esto se siga trabajando y lo que se logre, que se siga cumpliendo. ¿Por qué marchamos a 15 años? Porque el caso, Karina, la gente tiene que saberlo. El caso está en el sistema interamericano. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo tenemos ahí con la firme convicción de que llegue a la Corte Interamericana. Es decir, si nosotros llegamos a la Corte Interamericana y logramos una sentencia, esa sentencia es vinculante al país. México tiene que cumplirla. ¿Cuál es el tema principal que nosotros queremos llevar a la Corte Interamericana? Es precisamente la inseguridad en que están casi todas las estancias infantiles en México. El sistema de subrogación que se le da a particulares que no son patrones de las y los trabajadores de México. El servicio de las estancias infantiles lo debe de dar el Estado mexicano. Es un derecho que tienen las madres y padres trabajadores, pero sobre todo es un derecho de la infancia a tener educación inicial, desarrollo integral y los cuidados necesarios mientras sus padres y madres trabajan. Sí, es una garantía que tiene que tener la niñez. Es una garantía que tiene la niñez, que debiera de tener porque el Estado no la garantiza. No la garantiza y es por lo que nosotros queremos llegar a la Corte. Entonces, el Estado debe de dar ese servicio y en los casos que se le otorgan a particulares, debe de ser a patrones que den ese servicio directamente a sus trabajadoras. Y de manera integral y con los protocolos que señala la ley, como los que no se cumplieron en el tema de la estancia infantil en la guardería. Y esto está en la investigación que hizo la Corte de México. Es una investigación muy extensa, cerca de dos mil páginas. A lo mejor por eso mucha gente no sabe el fondo de lo que nosotros estamos buscando. Sí, es la sanción a los que provocaron esta tragedia. Pero es ir más allá porque es algo de no repetición. El fondo, Karina, es poner al Estado ante la Corte Interamericana en evidencia de lo que dejaron de hacer con nuestros hijos y que siguen dejando de hacer a la fecha con todos los niños y niñas usuarios de estancias infantiles. Y que nadie los está obligando a hacer lo que por ley tendrían que hacer, ¿no? Eso es lo que pasa. Así es. Entonces, como no vemos voluntad de parte del Estado, como debe de ser, o sea, hacen intentos de hacer cosas, ¿sí? Así, pero no lo... Y cuando se acerca la fecha más. Cuando se acerca la fecha más. Exacto. No se llega, nunca se concreta nada. Entonces, nosotros no podemos llegar a un acuerdo amistoso con ellos como ya se nos ha propuesto por tener el caso en el sistema interamericano porque no tenemos garantía de que realmente se cumpla. Ok. Entonces, requerimos de llegar a la Corte, lograr una sentencia para que se le obligue al Estado a atender a la primera infancia. Pati, ya para terminar, porque debo irme a la pausa, ¿y en qué fecha podría darse una resolución? Es difícil manejarte una fecha, Karina, porque hay que decirlo, el Estado se defiende y esta administración en la que nos encontramos no es la excepción y nos está retrasando llegar a la Corte Interamericana. Cuando el compromiso y les prometieron, yo me acuerdo de esa reunión antes de que ganaran, el compromiso que habían hecho en este tema particular. Todos han hecho... Exacto. Y ya vinieron varios candidatos, aquí les hemos preguntado también por este tema y sí, ahí sí. No les interesa, Karina, no les interesa. Hay una candidata, sin mencionar nombres, que habla de la educación inicial y todo, pero es meramente una bandera política partidista. Sí. Pero realmente no les interesa a la niñez de México. Sí, no hay propuestas en relación a este tema, la verdad. Sí, no hay propuestas. Entonces, ya para terminar, como dices, ¿por qué marchar a 15 años? ¿Por qué no hay justicia para nuestros hijos? ¿Por qué no hay garantías, no hay repetición? Y por tristazo no llega a la Corte Interamericana. Y tenemos que lograrlo como sociedad esto. Muy bien, pues yo estaré en contacto con ustedes, si me permiten, Patricia, para dar seguimiento a las actividades y invitar a la población a que participe y que salgamos, así como vamos otras actividades, a marchar juntos todos el próximo 5 de junio. Muchísimas gracias, Pati. Gracias, estamos a la orden. Y Karina, saludos.